¿Pieres lo más? Esta va para todos los fieles, a ver manos arriba a los que no son fieles Pero a todas Y arriba a las mujeres Y arriba a los hombres Disculpa de mis palabras mi querida amante Pero es que ya he llegado a una confusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Arriba la familia Disculpa me te lo pido, pero entre nosotros Una luz tiene que haber Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Ellos le merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, mi amante No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpa me te lo pido, pero entre nosotros Ya no más Una luz tiene que haber Ahora sí que la cosa es Es mi amor Adiós, adiós, mi amante Tengo que abandonarte Ellos le merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós 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 Mi amante Chulas hermosas Saludos a la mesa número 3 Un saludo para toda la raza que está ahí a ver atrás A ver, un grito en la raza de ver atrás Gracias La gente de frente no se oye Mucho gusto, de verdad, gracias Esta la queremos dedicar Para todos los que tienen familia allá en Estados Unidos A ver, que levanten la mano, prendan las luces Que se dan esas manos arriba Para todos los que piensan ir a Estados Unidos Allá los esperamos en Chicago Y toda la Unión Americana Todos los que arriesgan su vida Para pasar de mojados Para darles un mejor porvenir A todas sus familias Allá los esperamos en Chicago Arriba toda la raza de Guatemala Y arriba la raza mexicana ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.